Isabel Soria Isabel Soria Estamos despistadillos Isabel Soria, vamos a ver Barra de equilibrio Barra de equilibrio A comenzar Su ejercicio Sobre la barra de equilibrio Pues va muy bien Si pasa este aparato Y es el último de su competición Del múltiple La verdad es que No le podía haber tocado el peor al final Aquí se juega todo Ya no tiene ninguna posibilidad De mejorar nota Va muy bien por ahora Muy bien El giro obligatorio También sin parada Quizá falta movimiento de brazos Pero bastante bien Realizado Con mucha seguridad Está superior Con expresión corporal Ligando todos los elementos Bueno, que habrá salida Doble pirueta Muy bien Muy bien Satisfiedad Con su programa Isabel Soria Y hemos tenido la suerte Lo primero Es decir, que hay que hacer Y es el último de suuka